qué tal familia sean bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de youtube realmente por la para mí es una alegría poder compartir con ustedes en este momento quiero compartir un extracto de mi libro despierta 7 pasos para la transformación personal el cual lo puedes adquirir en amazon envíos a cualquier parte del mundo para que tengas una guía esto es una guía práctica que paso a paso te puede ir ayudando en tu transformación personal si estás cansado de una situación en la que no te sientes bien no te sientes cómodo no te sientes feliz con lo que estás haciendo con las experiencias que estás teniendo quizás sea momento de experimentar un cambio de provocar un cambio en tu vida uno de los errores que la mayoría de las personas cometemos es que pensamos que algún día las cosas van a cambiar no sé cómo de la nada como que van a venir los extraterrestres o dios mismo bajar a la tierra decirme mira te toco con mi dedo mágico y inmediatamente toda mi vida se va a mejorar y se va a cambiar pero lo único que sucede y lo único que pasa es el tiempo no pasa ningún cambio en ninguna transformación si tú y yo no hacemos que pase tenemos que tomar la decisión de hacer cambios en nuestra vida y por eso yo he creado esta herramienta que simplemente resume lo que serían siete pasos sencillos que tú puedes ir dando poco a poco paso a para comenzar un proceso de cambio y transformación en tu vida en lo que yo mismo experimentado y sigo experimentando todos los días y en lo que he visto que todas las personas que han tenido éxito en alguna área de su vida han vivido y han tenido que pasar por este proceso así que bueno si quieres iniciar un cambio esta es tu herramienta perfecta y bueno quiero compartirte una parte del libro en la cual te hablo es específicamente de quiero leer la parte de la duda que es la duda es parte de la o es una de las manifestaciones del ego el ego generalmente es aquel conjunto de creencias que no nos deja avanzar en nuestro propósito está compuesto por todas las creencias que nos han programado como archivos mentales desde que nacemos tú no sirves tú no puedes o si puedes o no se te faltan muchas capacidades no sirve para nada algunas creencias y algunas programaciones pueden ser muy negativas otras pueden ser muy positivas pero lamentablemente en el 99% de la gente nuestras creencias que nos han marcado desde niños incluso en la vida adulta nos siguen marcando y nos siguen limitando para tomar decisiones y tomar acción todas estas creencias y todos estos programas limitantes están en nuestra mente subconsciente y a eso generalmente lo llamamos ego el ego se manifiesta de cuatro formas a través del miedo bueno según mi experiencia a través del miedo a través de la duda que es de la cual te quiero hablar hoy a través de la soberbia y también a través del victimismo hoy quiero leerte esta parte en la que hablamos acerca de la duda vamos a leer la duda lee conmigo la otra manifestación del ego es la duda que es la falta de creencia la falta de convicción la falta de fe en ti mismo el no creer en ti mismo proviene de no saber quién eres eso te hace creer que puedes fallar en todo o casi todo lo que desees emprender no confías y dudas de la presencia magnífica de dios en ti y por eso crees que estás solo la duda te hace pensar que algo puede fallar que algo puede salir mal la duda realmente hace que no puedas atraer a tu vida aquello que quieres la duda es la asesina de los sueños es muy importante que en este viaje interior eliminemos la duda mata al ego que te mantiene dudando de tu gran potencial mientras tú dudas de tu gran potencial el universo está deseoso de verte brillar quieres tomar nota de esa frase la repito y aquí la resalto mientras tú dudas de tu gran potencial el universo está deseando verte brillar también esto es uno de los grandes anclas de las grandes maletas pesadas que cargamos en nuestra vida una duda de nosotros mismos duda de que las cosas pueden salir mal de que no podemos lograrlo de que no somos suficientes desde que siempre algo nos falta es por eso que es tan importante vencer la duda para eliminar la duda en ti mismo yo te recomiendo a través de mi libro el primer paso reconoce realmente quién eres no eres un número más indefenso y sin recursos talentos o cualidades todos tenemos un don talentos y capacidades para lograr cualquier cosa que nos propongamos de hecho familia el universo dios te ha dado todo absolutamente todo lo que necesitamos lo que tú necesitas lo que yo necesito para alcanzar nuestra mejor versión todo todo lo tenemos a nuestra disposición sólo que estamos tan dormidos distraídos preocupados ansiosos por tantas y tantas cosas que no vienen al caso que no nos damos cuenta de este gran potencial no te cuentes historias de fracaso basadas en tu pasado tu pasado quedó atrás tú no eres tu pasado tú eres quien decida hacer vamos a pasar a la siguiente página 86 de aquí en adelante siempre puedes mejorar crecer y hacerlo mejor cree en ti y podrás lograr lo que desees segunda recomendación escribe en tu espejo la frase soy suficiente léela y repítela en voz alta todos los días mírate todos los días al espejo y háblate a ti mismo trata de hacerlo cuando estés solo no vayan a pensar que estás que estás loco mírate a los ojos y di cosas como entonces aquí te regalo unas declaraciones tú puedes tú puedes lograr todo lo que te propongas yo creo en ti eres increíble poderoso y el mundo está esperando tu luz hoy iluminaré al mundo con mi luz sería espectacular que esto lo pegarás o lo escribieras en el espejo de tu baño porque todos los días sí o sí generalmente nos vemos en el baño cuando nos estamos cepillando arreglando para salir entonces qué mejor momento que cuando te despiertas en la mañana te digas estas frases a ti mismo total siempre nos estamos hablando tenemos un diálogo interno entonces si a la final siempre vamos a estar comunicándonos con nosotros mismos porque no nos comunicamos de manera empoderante de manera poderosa en la cual salgamos a enfrentar el día y el mundo con una actitud diferente con una actitud que realmente nos dé confianza y no duda esta estrategia no es algo que me ha inventado yo eso incluso hay evidencias de que por ejemplo michael jackson todos los días se repetía afirmaciones poderosas jennifer lópez en actualidad lo hace y lo ha dicho en algunas entrevistas y michael jackson lo escribía en el espejo de su baño fíjate lo que yo te recomiendo aquí nada más la frase soy suficiente soy suficiente imagínate pensar eso reflexiona por un momento que significa que eres suficiente significa que no te falta nada significa que lo tienes todo una semilla una semilla ya tiene todo lo que necesita todo el potencial para convertirse en un árbol y dar frutos ya tiene todo dentro de sí no lo hace falta que se ponga en tierra se le cultive se le eche abono se le eche agua y ella empiece a brotar en el contexto adecuado todo su potencial pero ya lo tienes ya está dentro de ti por eso eres suficiente repítete esto todos los días y puedes usar esta declaración tú puedes tú puedes lograr todo lo que te propongas yo creo en ti eres increíble poderoso y el mundo está esperando tu luz hoy iluminaré al mundo con mi luz imagínate que dentro de ti hay una luz muy poderosa en tu corazón si quieres cierre tus ojos en este momento imagínate qué tal si sales con esa luz apagada debido a tus dudas el mundo se perdería de tu gran luz pero si sales con esa luz repotenciada y mostrándolo al mundo con confianza muchas personas que viven en la oscuridad se podrían beneficiar de tu luz así que no tengas miedo yo por ejemplo tuve que vencer muchas dudas sobre mí mismo sobre si era suficiente o no para escribir este libro pero empecé a practicar todos estos ejercicios tomé acción y fíjate ya es una realidad tener este libro con el cual puedo impartir compartir mi propia luz con el mundo entero y en este momento lo estoy compartiendo contigo otra práctica muy recomendable seguimos acá de lo cual estaré hablando en capítulos posteriores es la de programar tu mente subconsciente con afirmaciones de autoconfianza aquí te comparto este vídeo que hice con afirmaciones para eliminar la duda y aumentar la confianza en ti mismo escúchalo todos los días al despertarte durante 66 días seguidos y verás cómo tu autoconfianza aumenta y tus dudas empiezan a disminuir audio con afirmaciones de autoconfianza de nada sirve escucharlo una o dos veces debes comprometerte a escuchar lo mínimo por 30 días seguidos escanear código y bueno como es mi libro lo creé de una forma interactiva inteligente donde tú puedes escanear este código y te va a llevar mi canal de youtube a este canal de youtube en el cual vas a poder ver este vídeo y escucharlo y practicar también esta estrategia para vencer la duda bueno esto era lo que quería compartir con ustedes espero que les haya gustado recuerda que puedes adquirir mi libro en amazon entra al link que te voy a estar dejando tanto en la descripción de este vídeo como en el primer comentario déjame saber en los comentarios que te parece este tema si has luchado con tus dudas dudas de ti mismo dudas de lo que puedes hacer de lo que puedes lograr cuáles son tus más grandes dudas escriben en los comentarios o si las tenías y ya lo superado y ya te has lanzado a hacer cosas diferentes que antes creías que no podías hacer sería espectacular que lo compartieran en los comentarios recuerda suscribirte estamos creando una comunidad poderosa de mente maestra que va a impactar al mundo empezando por tu mundo luego si puede ser esa luz que ilumine al mundo muchas gracias éxitos totales y nos vemos en un siguiente vídeo chao chao y Gracias por ver el video.